Una vez expuesta a la operación encubierta de Aqualad, las cosas no tardarían en irse de madre. Entre tanta confusión, Miss Marciana acabó rodeada por esa serpiente de fuego mágico. Necesitaba ayuda urgentemente. ¡Gracias! 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 Por insecto decidió irse de excursión. ¡Qué listo! Mientras, las cosas por esa supuesta reunión se ponían cada vez más raras. Mientras sucedía todo esto, Aqualad y Elmer, luzo de su papá, tenían asuntos paterno-filiales que resolver. Yo que me gustan los dramas familiares, madre mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué hay que hacer para derrotar a este tío? Es como si llevara seis años esperando a ver qué pasa después. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, chavales! Parece que la generación actual tampoco está tan mal. ¡Yo ya me voy! Este no es el único planeta del universo, aunque la comida no está nada mal.